Ahora pueden fabricar sellajes de diversos formatos que se emplean en los sistemas hidráulicos mediante esta moderna tecnología. El torno de sello es uno de los proyectos que auspició el Ministerio de Industria porque no existía forma de fabricar tales piezas en el país y había que acudir a la importación. Tiene un software para poder diseñar todos los tipos de sellajes. De ahí se identifican las dimensiones que nosotros queremos fabricar este sello. Se genera la programación, se puede exportar hacia la máquina y se coloca la materia prima que se necesita, las herramientas necesarias. La fabricación de estos accesorios tiene un gran impacto en varios sectores de la economía nacional. Por ejemplo, se pueden fabricar conjuntos cierre pistón, collarines de basta, juntas tóricas, cintas guías, todo lo necesario para un implemento de un cilindro hidráulico se puede fabricar. Los beneficiarios nuestros serían asumir que tenemos siempre un encadenamiento productivo con ellos en la reparación y fabricación de cilindros. Hemos estado trabajando con la industria de cemento, termoeléctrica, con las zonas del petróleo, también con SOMER. Ya nos estamos extendiendo a nivel del país, por ejemplo, Metuna. Estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con Centro Más Agua, con EPE Occidente, estamos trabajando con Emperca, o sea, varias empresas ya a nivel nacional están solicitándonos este tipo de sellajes y nosotros dándoles respuestas. Por otra parte, el sistema de aire comprimido, un donativo de la Unión Europea que se puso en marcha desde abril, ya posibilita a la entidad una mayor eficiencia energética a partir de su empleo. Una instalación nueva con todos sus sistemas de sumidificadores, las tuberías son de aluminio, o sea, tienen muchas menos pérdidas y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética y el ahorro de nuestras empresas. Y, por supuesto, mejora la calidad de vida de todas las máquinas de herramientas por conceptos de mantenimiento y un ahorro a la entidad y al país por la parte energética. Estamos buscando un acercamiento a la Cámara de Comercio de acá, de la provincia de Cienfuegos, para, de alguna forma, nos ayuden en el tema de la integración y la búsqueda de esos posibles inversionistas. No obstante, estamos aprovechando los espacios que se nos están brindando, hasta el evento Cubindustria, que va a ser próximamente a celebrarse y que pretendemos en algunos de los estampos de nuestros productos. Nos estamos acercando también a entidades comercializadoras del país para que vean la calidad de nuestros productos, para que vean que no siempre es necesario importar cuando hay posibilidades de fabricar aquí en nuestra fábrica y con una calidad similar o, en algunos casos, hasta superior de los que pueden venir desde el exterior. Se trata de buscar nuevas oportunidades favoriles a la industria cienfueguera y que pueda suplir muchas de las demandas que tiene hoy el empresariado nacional. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias!